Se llama Andrea Torres, forma parte de la Comisión Directiva del Sindicato Empleados de Comercio, pero también alterna, trabajo con Carnaval, su otra gran pasión, Imperio Bayano. Con ella conversamos en este mes dedicado a las mujeres. Bien, la verdad que muy, muy bien trabajando, terminó el Carnaval, empezó la entrega de údiles acá en el sindicato, así que es un mes de muchísimo trabajo, donde realmente la mamá es la que más se mueve en todo este inicio escolar, así que con mucho trabajo y muy feliz. Un trabajo en el que compartís mano a mano con hombres y mujeres, además. Así es, tenemos en atención al público, estamos tanto hombres como mujeres, y vemos a todos los papis que están arrancando la escuela con los chicos, con las constancias escolares, retirándolos útiles, y la verdad que es un mes muy lindo porque es un agasajo muy lindo que se le recibe a la mujer y la pone muy feliz. Además, inaugurando cargo en esta comisión directiva del Sindicato de Empleados de Comercio. Así es, el Sindicato de Comercio de Corrientes es uno de los principales en tener el cupo de mujeres a nivel nacional, y a mí me tocó este año Secretaría de Actas, como la señora Nancy González en la Secretaría de Prestaciones, y la señorita Arica Tonsich en la parte de Secretaría de la Mujer. Cuando llegan los meses de diciembre, enero y febrero, Andrea Torres se dedica casi exclusivamente al Carnaval. No, ambos, ambos, se hace todo, la mujer hace todo, así que sí, la verdad que estoy en la parte de coordinación del vestuario de Imperio Bahiano, que este año estamos festejando el título, así que muy contentos, y bueno, sobre todo de trabajo, de arduo trabajo que creo que se vio reflejado. Título no solamente en la comparsa, en lo personal, también cosechaste un lauro. También, también salí mi reina nacional de la simpatía, compartido con dos chicas de Samba Total, así que muy feliz, y la verdad que es un año para mí cargado de emociones, cargado de sorpresas y de muchos cumplidos, así que no, la verdad que no me puedo quejar. Fuera del Sindicato Empleado de Comercio, fuera de Imperio Bahiano, ¿cómo es Andrea Torres? ¿A qué se dedica cuando quedan algunas horas de tiempo? Y cuando queda, me gusta mucho entrenar, que así canalizo mucho fuerza, además soy maquilladora, también en mis momentos de ocio me dedico a maquillar, me gusta también estudiar, diferente es algo de lo que tenga que ver con mi trabajo, también con mi profesión amateur, que sería lo de maquilladora, así que es una persona que se mueve un montón, soy muy activa, tanto en la casa como en mi trabajo, y muy servicial. ¿En algún momento sentiste que te tuvieron de menos por ser mujer? No, jamás, creo que en todos, sí, empecé desde muy abajo, como todo el mundo, pero creo que con trabajo y esmero, todo el mundo sale adelante, creo que por suerte, a mí, la época que hoy me toca vivir, no se ve tantas las diferencias como antes.